Pues desde hoy tienen a su disposición en la página web de la Junta de Castilla y León en Gobierno Abierto la estrategia de recursos minerales de Castilla y León. Por primera vez se hace una estrategia para aprovechar el suelo, el subsuelo tan rico que tenemos en nuestra comunidad autónoma porque tenemos mucha superficie en Castilla y León, somos una comunidad muy grande. De hecho somos más grandes que 17 Estados miembros de la Unión Europea. Esto que puede parecer que es un inconveniente también tiene ventajas y una de las ventajas, sobre todo en nuestra comunidad es que tenemos un rico patrimonio geominero, una variedad de minerales que no solamente es el carbón sino que también tenemos desde aguas minero medicinales, pasando por pizarra, piedra no mental hasta recursos que se consideran críticos en la Unión Europea como magnesita, bolframio, uranio. En definitiva un rico patrimonio geominero que queremos poner en valor y que haya más explotaciones con un objetivo clarísimo que es que haya más actividad y más empleo en Castilla y León y fundamentalmente más empleo rural porque es el que se deriva de este tipo de explotaciones y por tanto asentamiento de población en nuestros pueblos. Ese es el objetivo principal de la Estrategia de Recursos Minerales que fue el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el que lo anunció en el discurso de investidura como uno de los objetivos de esta legislatura. Existe ahora actividad minera, hay más de 460 explotaciones que generan un volumen de negocio de 360 millones de euros aproximadamente y que dan trabajo a prácticamente 4.000 personas en nuestra comunidad autónoma y como digo en el medio rural. Por eso es muy importante esta estrategia que tiene bastantes medidas, más de 30 medidas pero por destacar algunas, las más importantes, van dirigidas a la simplificación administrativa, a la digitalización precisamente de esos procedimientos de concesión minera que son muy complicados porque tienen que guardar un equilibrio entre lo que es la actividad económica y que sea sostenible desde un punto de vista medioambiental. De ahí que vayamos a hacer un nuevo decreto que como digo dé seguridad, dé sostenibilidad ambiental a este tipo de explotaciones y sobre todo los ponga en valor. Por lo tanto toda esta estrategia va dirigida sobre todo a digitalizar de alguna manera y a usar las nuevas tecnologías para hacer todos los procedimientos más ágiles y que un empresario que decida que va a invertir en Castilla y León y hacer una mina pues evidentemente tenga todas las facilidades y aprovechando las nuevas tecnologías. Aparte de eso dentro de lo que es la sostenibilidad ambiental se van a seguir usando drones que es una nueva tecnología para poder vigilar las explotaciones de cielo abierto. Ya se usan desde el año 2015 pero evidentemente se van a potenciar junto con la Universidad de León. Otro de los ejes en los que se basa la estrategia es la investigación. Como digo tenemos mucho subsuelo, tenemos muchos recursos minerales hay que investigar la posibilidad que tenemos de explotar esos recursos minerales. Y también van a contar en ese sentido con la financiación de la lanzadera financiera. Va a haber recursos para este tipo de actividad económica. Y por último uno de los ejes fundamentales es la concienciación social de esos recursos que tenemos la mejora de la imagen de la minería, la formación de nuestros empleados, la formación de los trabajadores y todo ello con el fin, como digo, de hacer unas explotaciones más rentables, más competitivas y que sean sobre todo sostenibles desde un punto de vista medioambiental. Gracias. 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 Gracias.